Muy buenos días, ya estamos colocados, estamos llegando justamente para compartir ya con ustedes. ¿Feliz no, Ceci? Por supuesto, Gustavito, por supuesto, ya bien acomodados acá. Nos ha agarrado acomodando. Comenzando pues un día más aquí en Bien Por Casa, tenemos un programa espectacular con unos temas de primera para compartir con ustedes y por supuesto, como siempre, también invitados de primera. Así como todos los programas que tenemos, este es uno más especial, ¿no es cierto? Es uno que tiene mucha información también como todos y lleno de alegría, lleno de buena energía positiva. Así es. Y dicho esto, comenzamos rápidamente. ¿Qué tenemos hoy día? Vamos a hablar sobre el peligro del asbesto. Últimamente se está escuchando mucho a través de las noticias sobre el asbesto. ¿Dónde está el asbesto? Queremos saber qué cosa, qué daños puede producir. Estamos hablando de cáncer, es muy probable cáncer al pulmón. Así que vamos a saber dónde está el asbesto y qué cuidados debemos tener con este tipo de material. ¿Cuántos días o cuántas veces al día escuchamos un gracias? ¿Cuántas personas son agradecidas? ¿Cuántas personas agradecen o valoran lo que tú puedes hacer por ellos? Muchos no. A veces pasa un día que no escuchas ni un gracias o de repente tú no dices ni un gracias en ningún momento. La importancia de ser agradecido. Vamos a conocer también qué es la alerta registral. Definitivamente es una facilidad más que nos brinda la SUNARP. Cuando ya tenemos un inmueble que está registrado, nos da nuestra partida registral, también podemos tener la facilidad vía web de tener una alerta registral. Pero sobre esto también vamos a hablar aquí luego en el programa. Este sí es un tema bastante sensible. Hay que estar preparado para todos porque le vamos a ver el lado positivo a una pérdida. Muchos estamos preparados para perder a un familiar. Muchos estamos preparados de repente para asumir la pérdida de un papá, una mamá, de una esposa o un esposo. Pero la pérdida de un hijo. ¿Estás preparado para eso? Atento al programa porque el tema se trata tras la muerte de un hijo. Así es. Entonces eso es lo que tenemos hoy día para compartir con ustedes. Pasen la voz, acomódense, llamen al vecino, a la vecina porque este programa ya comenzó bien por casa, ya comenzó. Y vamos con nuestro primer tema. Vamos a hablar sobre los peligros del asbesto. Y para hablar sobre este tema estamos ya con nuestro invitado, el doctor Alberto de la Guerra, que es cirujano oncólogo de tórax. Bienvenido, Alberto. Buenos días, Alberto. Buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Un placer. Un placer porque vamos a hablar de un tema que justamente está alrededor de nosotros y muchos no sabemos qué es el asbesto y no sabemos en dónde están. Así es. Así es. El asbesto, para empezar por la definición, el asbesto es un grupo, no es una sola cosa, es un grupo de seis minerales que son cristalinos, contienen silicio, son silicatos y se encuentran en toda la naturaleza, se encuentran en la tierra. Ahora, las minas de donde se extraen, el asbesto o amianto, también conocido como amianto, no viene solo, viene con rocas, etc. Finalmente, cuando se extrae esto, se pulveriza, se separa por diversos métodos de minería y se obtiene una fibra, una fibra muy pequeña. Una fibra de asbestos es 1200 veces más delgada que un pelo. Toda esta fibra, ¿cuál es la característica de la fibra? Asbestos significa indestructible. Esta fibra sirve para muchísimas cosas, resiste el calor, resiste la fricción. Es por eso el uso de este asbesto y los materiales. Exactamente, por eso se usan los frenos, por eso se usan los trajes para el fuego. Ahora, pero al ser esta partícula tan pequeñita, se puede desprender y la podemos aspirar. Exactamente, el asbestos no se utiliza solo, se utiliza junto con otros productos para crear diversos materiales, fibras, tipos plásticos, es muy versátil. Entonces, se ha utilizado durante muchos años en varias cosas, sobre todo en la construcción. Fibra cemento, antiguamente las calaminas, lo que conocemos por la marca Terni, Terni ya no utiliza, fue uno de los primeros en ponerse en regla en ese aspecto, pero se utilizaban pues en los setas, se utilizaban en los techos, todavía en la tostadora con la que haces tu pan. ¿Por qué? Porque necesita el calor, las resistencias, en los guantes que sacas tus cosas del horno. ¿Ok? Estamos hablando de que se utilizaban, en el Perú todavía hay, en ciertas cosas, pero en el mundo entero de los años 80 se ha dejado utilizar, pero las cosas desde el año 80, o sea, no han desaparecido. Por supuesto, hay mucha gente que todavía tiene algunos artículos que aún... Hay casas que todavía tienen asbestos. Por supuesto. En la sierra, los, bueno, los calaminos, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Pero yo lo que quisiera saber es, ¿cuál es la incidencia, digamos, relacionada al cáncer en este tipo, o en qué otras enfermedades hay? Mira, en cuanto al cáncer de pulmón, la incidencia en la cual influye el asbestos por sí solo es 6% en sitios de Europa donde se produce. Y eso depende del sitio donde vivas y de qué cosa hagas. ¿Ya? Ahora, si fumas y estás expuesto a asbestos, es mucho mayor, pero casi el 100% de los mesotilomas están asociados a asbestos. ¿Mesotilomas? El mesotiloma es el cáncer de la pleura. El cáncer de pulmón tiene un 15% de sobrevida a 5 años, es decir, de 100, 15 van a estar vivos dentro de 5 años, sea cual sea el método de tratamiento. Es decir, en global, ahora el que se opera en cáncer de pulmón tiene posibilidad de vivir, o sea, 80 van a estar vivos si se pueden operar. Pero en general la sobrevida es esa. En cambio, en el mesotiloma nadie va a vivir después de un año. El mesotiloma es mortal. Esta es la pleura, es la membrana que recubre el pulmón. Hay muy pocos casos que yo tengo de pacientes operados que hayan sobrevivido más allá de 2, 3, 4 años. ¿Y este tipo de cáncer está asociado entonces al asbesto? Totalmente. El asbesto al ingresar al cuerpo, ingresa por la vía respiratoria, el asbesto está flotando en el aire. Ingresa por la vía respiratoria, entra al pulmón y entra a una parte que se llama el pulmón, el albiolo. Es como unas bolsitas. El pulmón está compuesto de esas bolsitas y recubierto de pleura. ¿Ok? Se alojan ahí. Esa bolsita se aloja ahí microscópicamente y con los años va haciendo daño. Entonces viene el cuerpo a defenderse y hace una cicatriz. Esas cicatrices pueden formar con el daño, con la mayor acumulación, una mutación en las células y producir el cáncer. El cáncer es una mutación. ¿Hay alguna forma de identificar este proceso a tiempo, digamos, y no esperar que se genere un mesotelioma? El asunto es no exponerse al asbestos. Ajá. ¿Ya? Porque el mesotelioma no es lo más frecuente que vemos. ¿Por qué? Porque el mesotelioma necesita 15, entre 15, que es raro, a 40 años. Más probable 30, 40 años para que se desarrolle. Y probablemente hay muchas personas que han trabajado con asbestos que no van a vivir, después de los 40, que han estado trabajando entre los 30 y 40 años, no van a vivir hasta los 70, 80 años para demostrar que tuvieron mesotelioma. Pero qué complicado. Pero sí van a tener asbestosis, que es la enfermedad que se parece a la enfermedad de los mineros. Es decir, todas esas cicatrices que no formaron cáncer van a hacer que un pulmón no sirva. Que su pulmón no sirva. Entonces no van a poder caminar. Son esas personas, así como los enfisematosos por el cigarro que andan con su oxígeno, igualito. ¡Wow!